Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Antes de entrar en detalles, puedes apoyarnos suscribiéndote a mi canal y presionando el botón unirse. Por favor, no olvides darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. El exitoso actor Keran Bursin afirmó que no tuvo la oportunidad de seguir series de televisión debido a su apretada agenda de trabajo. El joven actor afirmó que siguió la popular serie de televisión de la última época a través de su madre y que conoció la serie a través de las explicaciones de su madre. Con el intenso ritmo de su carrera como actor, Keran Bursin pasa la mayor parte de su tiempo en los platós y por tanto no puede dedicar el tiempo necesario a seguir series de televisión. Sin embargo, afirmó que conoció la serie a través de su madre y que siguió de cerca la serie con las explicaciones detalladas de su madre. Bursin dijo que sigue la agenda escuchando de su madre los detalles de las series de televisión, que se encuentran entre las producciones más comentadas de los últimos tiempos, y afirmó que tuvo agradables conversaciones con su madre sobre estos temas y que estuvo significativamente influenciado por las opiniones de su madre. El hecho de que Keran Bursin siga la serie de televisión a través de su madre demuestra que el joven actor no abandona sus actividades culturales y artísticas, incluso en medio de su apretada agenda de trabajo. Con este enfoque, no solo se centra en su propio desarrollo profesional, sino que también logra mantener una estrecha comunicación con su familia. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hand, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.